y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos cuando minecraft con unos vatos que son suscriptores de este vato con que tiene skin de dinosaurio y como soy su suscriptor hoy me permitió grabar un vídeo en el mundo de él así que vamos a empezar con esto ahí está miren el juliano sosa 15 es el que me dejó grabar esto bueno pues ahora cambiamos de cámara y bueno nos vamos bueno pues vamos a llevarnos una poquita de madera vamos vamos para los que para los que quieren saber cuál es su canal su canal es roe loix o sea roe lo y y xz así busquenlo en él en el rayos así busquen en youtube para los que quieran ver su canal vamos a craftearnos unas cosas nos llevamos esto para los acá aquí está un poquito de madera para empezar a picar y no necesito bajar mucho nada más aquí y también Necesito 5 No, 8 Para una espada, un pico y un hacha Así que vamos aquí Creo que ya es suficiente Subimos por acá, nos vamos a la mesa de crafteo Nos crafteamos una espada Agarramos esto Lo ponemos aquí, así Así, nos llevamos la espada Y acá hay un pico Ahora acomodamos las cosas, esto acá Esto vamos a hacer bloques Esto acá Esto acá, esto acá Tira el hacha Rayos Bueno Ya tenemos la espada aquí Toma, puto Ven para acá araña Vas a ver Cómo te va a ir Ven para acá Ven para acá Ay, me tiro Muérete Ahí está Ahí está Bueno, pues vamos con el administrador Para Ah, que ¿Por qué siempre me caigo en los hoyos? Vamos acá con el admin Yolo Yolo Venga para acá Muéranse Muérete 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 Quítate hoja Oh, queda Ah, bruja No, corre No Ya valimos Me cago en la bruja Vamos a morirnos en tres Dos Ah, pero no nos morimos Ah, pero nos va a matar el El arquero ese No tengo comida para regenerarme Le te va acá Necesito comida Perdóname, pero necesito comida Ah, ah, creeper No Esqueletos Ah No, está llenísimo de monstruos Corra Rayos No manches No, el día no son Aquí están mis cosas Gracias Ok Aquí Muérete Ya Muérete Bruja No hayan Ah, gracias Este se fue Este se buggeó Este se buggeó No, pues no No, no No, no No, no No, no Muérete Ya Muérete 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 Ya enterperl y un bloquecito ponemos esto aquí muerto bacanecito carne muchos dirán que no sirve para nada esa chera mía no sirve para nada con esta araña no me quita te se quedó flotando la araña no sirve para nada 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 oye ahí va el carbón acomodamos esto aquí ay tengo unos picos bien se sigue aquí supongo que se debe haber ido en internet pues bueno creo que deberíamos ir haciendo una una casa voy a picar árboles ¿picar árboles? eso no tiene sentido en absoluto bueno a talar árboles más bien hay va pues bueno ya que tenemos madera vamos a seguir con lo que estaba haciendo pues este vato acá ponemos esta acá ponemos acá empezamos a construir ahí Dios vamos para acá este es lo que lo quitamos vamos a seguir por ciento estamos esto picando esta piedra por ciento por ciento por ciento ya que tendremos que soportar que ese cadáver está ahí no No, ya empezamos con los fallos, bueno corte y volvemos, pues ya volvimos al parecer al youtuber que nos estaba dando la invitación para jugar, como a él está en directo se le cerró el juego, bueno no se le cerró porque andaba en directo, simplemente tuvo un error al... poner un... estaba intentando poner la configuración y terminó sacando, cerrando el juego, ay se me acabaron los bloques, ese de cuatro diamantes, a ver, ábrete, ahí está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Pero, ya está, ya está, ya está. H hanga, has tenido que dejarme, que lojon, como es que estamos diciendo en la convince de que la gente me recuige un parma de esas vestibuladas con vidas poche senabalas. esta puerta la ponemos aquí y vamos por más bloques de madera, de roble ahi esta uno, si que no a muchos le van a interesar pero yo para hacer la intro y la otro tuve que buscar música que no tuviera copyright por el mismo motivo de que pues no tengo el dinero para comprar, para pagar una multa si me dan copyright osea, si apenas me demandaran yo no sabria que hacer porque no me alcanzaria para pagar una multa que quien sabe cuanto cueste se de seguro como unos cien millones de euros no exagere como tal vez máximo un millón de euros o no mas bien de dolares bueno ya vamos a terminar esto con piedra cerramos aquí ya casi ah ah justo se tenia que atravesar en mi camino ese bicho tenia que ser a ah 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 i con la casa ya La torcha Ahí está La casa está lista Pues ya llevamos 20 minutos de grabación 21 para ese ser exacto Y no sé dónde se fue el admin Voy a buscarlo en el mapa Voy a buscarlo en el mapa Voy a buscarlo en el mapa Voy a decir Pero Pero La casa Ya está Lista Bro ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! i rompemos esto y nos lo llevamos a la casa ahí está hace falta una mesa de crafteo aquí tengo creo que esto debería ir esto aquí esto aquí ponemos esto acá ponemos esto aquí bueno estaban explotando un montón de creepers allá afuera pongo la carne aquí aquí hay uno ah creeper corre bueno pues después de este inicio bueno pausamos la grabación y nos vemos en el en el free fire jugando con con un primo nos vemos un saludo un saludo y un saludo y un saludo y Gracias. 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 Gracias.